Mi Bolivia Lérima en tu corazón Sé que tú jamás me dejarás tomar con mis amigos Porque piensas que ellos son unos mujeriegos Solo voy a tomar, confía mi amor Tú nomás piensas esas cosas y exageras Celosa, celosa y caprichosa Celosa, celosa cuando cambiarás Celosa, celosa y caprichosa Si me sigues velando tú me perderás ¿Y cómo no estás? Tecto Cabrero Cochabamba Bolivia Báilalo, gózalo, báilalo Lérima en tu corazón ¡Gracias! ¡Pablino, bispecaptia! ¡Piensas a la ya! Sé que tú jamás me dejarás tomar con mis amigos Porque piensas que ellos son unos mujeriegos Solo voy a tomar, confía mi amor Tú nomás piensas esas cosas y exageras Celosa, celosa y caprichosa Celosa, celosa cuando cambiarás Celosa, celosa y caprichosa Si me sigues velando tú me perderás Celosita de mi vida ¿Cuándo cambiarás? Cambia por favor O si no, me voy Celosa, celosa y caprichosa Celosa, celosa y caprichosa Celosa, celosa y caprichosa Si me sigues velando tú me perderás ¿Y dónde están? ¿Y dónde están las celositas de la paz? ¿Oruro, Coyabamba? ¿Cuándo sí, sufre y toda la bulimia? Lérima en tu corazón Lérima en tu corazón Lérima en tu corazón Lérima en tu corazón Lérima en tu corazón